Primero y principal, lo más importante de todo es la salud de todos nosotros y si hay que parar para que estemos todos bien, hay que hacerlo. Después lo bueno es que podemos entrenar con el grupo y bueno, la estamos llevando como podemos. ¿Cómo se puede? Esto por ahí no estaba... nadie podía planificar un parate menos en el medio del campeonato, que bueno, también eso es una complicación. Sí, sin duda, sin duda que se complica todo. Bueno, en nuestro caso nos veníamos sintiendo bien, habíamos levantado los últimos tres partidos en nuestro juego y bueno, una lástima, pero como te dije, lo más importante es la salud de todos. Bien, justamente hablabas de que el equipo venía bien. También este parate, más allá de que no está bueno, sirve también un poco para recuperar soldados, porque por lo menos en el último partido habíamos visto muchos chicos que no estaban en su plenitud física. Sí, sí, sin duda teníamos, es más, tenemos cinco jugadores lesionados, se están recuperando, así que bueno, sirve para eso lo que decís. Igualmente, mi opinión es que nosotros estábamos muy bien y este parate no nos favorece. ¿Cuáles son esos cinco chicos que por ahí están con algunas molestias? Bueno, Claudio Sensi, que ya está para volver, necesitaba una semana completa de entrenamiento normal. Arturo Iturraspe, que tenía 15 días para poder recuperarse del nervio siático y bueno, ya está. Franco Martínez, que se desgarró y bueno, él lo va a tener para 15 días más. Matías Martínez, que se había desgarrado el miércoles contra Guadalupe, ya para el miércoles que viene ya estaría. Y Ayrton Gómez, que tenía una molestia en el aductor, pero está bien, ya la semana pasada entrenó diferenciado y ahora ya estaría bien. Y bueno, Guillermo Leiva, que no es una molestia nomás, pero también entrenó diferenciado la semana pasada y bueno, este parate le va a venir muy bien a él. Sobro, un comienzo que por ahí en cuanto al campeonato, algunas dudas, los últimos dos, tres partidos, ¿están empezando a encontrar el ritmo, el equipo que vos querés? Sí, al principio creo que no entendíamos bien lo que queríamos y bueno, estos últimos partidos sí se vio mucha intensidad, recuperar la pelota bien arriba, atacar, y bueno, no han salido bien también las cosas en los últimos partidos y por eso pudimos ganar. Una buena cuota goleadora. Tenés a Asensi que ya va a poder volver a entrar y tenés a Rolón que está en un gran momento. Sí, sin duda. Franco está en un buen momento. Francisco, sin hacer goles, ha hecho partido excelente. Claudio, que ya todos lo conocen. Mati Martínez, que cuando le tocó entrar hizo goles y también hizo diferencia cuando, por ejemplo, en Guadalupe, cuando entró él, hicimos los dos goles, le hicieron el full de un gol. La verdad que tenemos muy buenas variantes arriba. Seguro. Y no quería irme sin cerrar con la alegría que generó para todos ustedes el gol del Valle Ingramo en el último partidote en San Juntino. No sé si vos lo alcanzaste a tener en reserva cuando estuviste, pero es un chico que es muy querido acá en el club. Sí, sí. Valentín debutó conmigo el último año que yo estuve con Pancho. Lo trajimos y también hizo un gol de penal. Y bueno, ahora pudo hacer el gol de su sueño. La verdad que él siempre decía que él quería eso y bueno, gracias a Dios se le cumplió. Seguro. ¿A seguir entrenando o van a seguir entrenando normalmente, me imagino? Sí, vamos a entrenar, bueno, el lunes, martes, miércoles no, vamos a descansar, jueves y viernes. Y bueno, el problema que tenemos es los chicos de afuera que no pueden venir por el tema de que cuando regresan a sus casas no tienen ningún permiso. Así que bueno, ellos están entrenando cada uno en su lugar. Seguro. Bueno, Yupo, muchas gracias y esperemos que esto termine lo más pronto posible. Sí, gracias a vos y bueno, lo más pronto que se pueda volver a jugar. Estaría muy bueno, pero lo más importante es la salud de todos. No nos olvidemos de eso.